...de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la digregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas Lamento de Desfacres ...de la corrupción de las Fuerzas Armadas ...de la corrupción de los S Hubbardes ...o la Humberto del Rosario ...de la corrupción de las Fuerzas Armadas ...o la red, la S ¡Viva! Gracias por ver el video.